Tu familia Es un trago amargo que nos retume en el pecho cuando recuerdo aquel 5 de noviembre No hubo tiempo de despedirnos cuando llegó la noticia que te fuiste para siempre Ahora el canto es para un gran hombre con patote o el enano donde quiera que se encuentre Desde plebe fue muy aguerrido, comenzó a pensar en grande siempre mirando arribita Disfrutó sus lujos y riquezas, el motivo de su logro siempre era su familia El dolor es profundo y muy grande, falta una fecha importante, eso nadie lo quería Ahora ya me encuentro con mi padre, con mi carnalito Oscar, nos cuidamos desde arriba La super del once en su cintura bajada no la usaba para andar haciendo daño Al contrario fuiste buena gente, siempre amigo del amigo y por muchos apreciado Un saludo para la trebada que siempre me acompañaba cuando andaba ruleteando Échenme la vuelta a los jardines y para sentirme alegre y éverme lavando un rato Hombre de negocio siempre firme en su palabra para un trato no le temblaba la mano Socios en América Latina, de sustancias le metimos varias botas al gabacho También lo miraron recorriendo, disfrutando vacaciones en países europeos Fue nacido en el pobedero, criado en pueblos unidos, nunca se olvidó de eso Tenía todo, no le faltó nada, el fruto de su trabajo es lo que se merecía Humilde y si de algo presumía, era su mayor riqueza, su gente que no quería Sin duda se llevaron un grande, un buen hijo, un buen padre, no olvidaremos el día Que esa mucho nos llena de coraje, que no los arrebataron los perros de la marina Con tristeza se cantan los letos, pero se cantan con ganas para que llegue hasta el cielo Así son las cosas, el destino se adelanto en el camino, pero muy pronto nos vemos Con patote y se le extrañarán, es difícil no llorar con su recuerdo en mi mente Aquí le dejamos socorrido porque me es el meramente en el corazón presente